Atención amigos Atención amigos Te digo como identificar a los Malacopa con estos sencillos pasos A ver Paso número uno Se sabe todas las canciones de la banda MS Y los recorridos Número dos Se enoja contigo si no estás chupando igual que él wey ¿Qué wey? ¿Estás chuchando? Yo tengo una más arriba No, yo voy, yo tengo una más No, tú me estás chichando Sí, wey, cálmate ¿No? Número tres Se enoja contigo cuando ya te quieres ir de la fiesta Porque son apenas las cinco de la mañana Era de wey, si eres cinco wey Qué amargato Era de ti, si amargado ¿Qué amargado eres? Es de las cinco wey Es tantito me ganaste Ya tiene, es temprano Temprano, es de las cinco Es de las cinco Dice que no le hace a la mota Y que lo suyo siempre ha sido el perico ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué me hace? El pato, ese es el malacro ¿Cuánto pato dice? No, bueno, que yo voy a... Yo antes le hacía de morro Ahora ya sé lo que es bueno Hazme el favor Hazme el favor, no, no, no Díganos, sí, díganos a las drogas No Tome con moderaciones Seis ¡Ay, cabrón! Por fin Cinco, ¿no? Será, wey Ah, cinco ¿Qué pasa ahora? Es que... Es que... Es que sigue, pinga 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 Número cinco Cinco Esta es mala copa Que le gustaba Guerra de Chistes, wey Número seis Le va a la América ¡Ah, qué mala copa, wey! ¡Mala gente! Sí es mala copa Siete Esta... Si es mujer Asegura que No todos los hombres Son iguales Esa es mi buena onda Menos en... Porque me tocó a mí Y luego después sigue Número... ¡Ocho! Bueno Los vatos Son de los que critican Son de los que critican A la gente que hace TikTok ¡Ay, bebecito! Pero en la primera oportunidad Ya, pedo Son los artes Son los estrellas de la noche Ese güey que se cae de espaldas Ese güey que le pone Una tuba ¡No! ¡No! ¿Sí nos gusta, wey? ¿Qué está más entendido? Le pone una tuba Mi pata no se despierta De tantompeado ¡Ay, no! ¡Nueve! Y número nueve ¡No, bebé! ¡No! ¡Saca! ¡Sí, número nueve! ¡Sácala! Sus compas le dicen El chupito ¿Qué será? Es que decía Felipe No me quiero meter con los palitos Un pilón, un pilón Un pilón, un pilón ¡Le va a la América! ¡Ah! Ya lo habías dicho Ya lo habías dicho ¿Ya lo habías dicho, no? Pero ¿pa' qué le salga? ¡A América! ¡Ah, qué nada! ¡A la hora! ¡Chau del pony! ¡Regresamos! ¡Ja, ja, ja! El show del pony Escúchalo de lunes a viernes Desde las seis de la mañana Solo por 90.7 La mejor FM